Juan Ramón, ¿por qué empezaste a cuidar tu salud auditiva? Muy sencillo. Me di cuenta que no oír bien me estaba alejando poco a poco de cosas importantes para mí. Momentos con mi familia, amigos, aficiones. Un día dije basta y di el primer paso. Fui a revisar mi audición y menos mal, ahora no me pierdo ni una. La verdad, ojalá lo hubiera hecho antes. Si sientes que no oyes bien, ¿por qué no te haces una revisión en GAES? Es totalmente gratis. No esperes más. Pide cita llamando al 937 4040. GAES. La verdad, ojalá lo hubiera hecho antes.